¡Suscríbete al canal! No hay paso, no hay paso en las rutas de las Verapaces y el Polochic, que de hecho son rutas muy importantes, rutas bastante relevantes en el sector de las Verapaces. Ahora mismo cuando el reloj marca las 6.47 ya se está reportando esta ruta totalmente bloqueada, no hay paso. El bloqueo en la carretera en el cruce de San Julián, Tactic, Alta Verapaz. Una masiva participación de personas están ahí mismo ubicadas en el punto, Michelle, donde ya no han dejado pasar a nadie. Las personas que necesitan transitar tienen que esperar porque el bloqueo ahora ya está presente. Y Michelle, estamos hablando que son varios puntos que ya se están sumando esta mañana de lo que se había anunciado en varios medios. Se había mencionado acerca de estos bloqueos y ahora ya se está verificando. Así es, Gadiel. Cuando el reloj marcaba las 6 de la mañana iniciaron estas manifestaciones y bloqueos en distintas carreteras del país. Y al inicio le dábamos a conocer sobre La Ruidosa, Morales, Izabal, Paticía, Chimaltenango. Tú dabas a conocer también en Alta Verapaz, pero ahora mismo estamos situados en la entrada de San Arate, El Progreso, donde también ya se encuentra la carretera completamente bloqueada. Ahí tiene usted en imágenes cómo se está viviendo precisamente este tipo de manifestaciones y bloqueos que de hecho ya habían sido anunciadas por varios días de antelación. Sin embargo, también le dábamos a conocer que la Corte de Constitucionalidad había emitido un comunicado, un amparo provisional pedido por parte de la Cámara de Comercio. Así que, por supuesto, acá le estaremos dando la cobertura de cuáles son esos puntos que están siendo bloqueados y, por supuesto, también qué tipo de manifestaciones están dando en esos lugares. Michelle, tenemos la cobertura. Ya, minuto a minuto lo que está pasando, el equipo de Telediario al amanecer llevándole a usted pues todo lo que está sucediendo en estos instantes, cuando el reloj marca las 6 de la mañana con 48 minutos, Michelle, se están reportando ya 7 puntos oficialmente dado el dato, bloqueados. Ojo, se esperan que sean más puntos donde ya están llegando. Presta usted muchísima atención porque los puntos los tenemos a continuación. Hemos preparado para usted este mapeo, este punto y este cuadro en el cual se está reportando algunos de los puntos, algunos de los sectores. Nos ubicamos básicamente que esta mañana, tal como hacíamos mención desde tempranas horas, se han visto manifestantes en varios puntos, entre los que se está mencionando la jurisdicción de La Ruidosa y Zabal. Empezaron el bloqueo cuando el reloj marcaba las 6 con 5 minutos en ambos sentidos, no se puede transitar. Otro punto también importante es en Patricía, Chimaltenango, cuando el reloj marcaba las 6 con 6 minutos, ambos sentidos totalmente bloqueados. Además, en Telemán, en Pansós, esto en las Verapaces, bloqueado. Este empezó el bloqueo a las 6 de la mañana con 20 minutos, Michelle. Efectivamente, Gadiel, pero también tú hacías referencia entonces que son 7 puntos bloqueados. De hecho, también se menciona que San Antonio Xuchitepeque se encuentra bloqueado. Santa Lucía, Cozumalhuapa, el Boquerón, Cuilapa, pero también el nuevo Palmar, Quetzaltenango. Así que tómalo en cuenta porque estas rutas fueron bloqueadas a partir de las 6 de la mañana y en ambos sentidos se encuentra la ruta completamente bloqueada. Tómalo en cuenta, por supuesto, estaremos dándole la cobertura total de cuáles son esos puntos que están siendo bloqueados por parte de los manifestantes.